Cuando, todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma' lady Mientras yo aquí estoy velando por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón, pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron pero es mejor Que andar pensando en las cosas que quisieras no haber hecho hermosa Con el que daño una rosa y esa eras tú mi preciosa Él le va a tocar peor cuando te ve conmigo mi amor Y quiero saber de ti pero su tiempo estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos pero los desperdicias con él Cuando, todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma' lady Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso y yo de eso te salvaré